Veamos ahora lo que dice una de las jueces de conciencia de este tribunal, la doctora Sonia Picado, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Doctora, usted tiene una relación con Nicaragua desde hace muchos años. ¿Por qué aceptar ser parte de este tribunal de conciencia? Mire, porque yo quiero mucho a Nicaragua y trabajé mucho cuando las elecciones, trabajé mucho para lograr que cayera Somoza. Luego vinieron los sandinistas, los costalescenses apoyamos mucho inicialmente el sandinismo. Entre esos le puedo decir que yo, que tenía una hacienda bastante cerca de Nicaragua. Y posteriormente vinieron las elecciones. Y ahí pasé un año yendo prácticamente todas las semanas a Nicaragua. Porque había gente de 90 años que nunca había votado. Había mucha gente que no escribía ni... Entonces, si díamos una serie de cosas con la ayuda de muchos gobiernos, hubo mucha ayuda internacional para esas elecciones. Por ejemplo, se hicieron historietas para la gente que no podía leer. Se hicieron... Algo muy importante fue lo del voto secreto. Tu voto es secreto. Porque había mucho miedo de votar y de que hubiera represalias. Pienso que Nicaragua no ha tenido un proceso de transición verdaderamente tranquilo por muchos años. En ese momento pensamos que posiblemente ganarían los sandinistas. Pero que aún así, si había un proceso limpio y transparente de elecciones, valía la pena. Y sorpresivamente, porque fue sorpresivamente que ganó Violeta Chamorro. Tengo una condecoración de Violeta y mucho cariño hacia ella, una gran persona. Después de eso, cuando volvieron los sandinistas, hicieron mucho rechazo. La organización del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del cual es el presidente honorario hoy en día, en aquel momento con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral que tiene la Secretaría de todos los Tribunales Electorales de América. Trabajamos intensamente para que hubiera unas elecciones limpias. Y un excelente tribunal electoral en ese momento. Es muy importante, yo sigo creyendo que hoy en día, si se nombra un buen tribunal electoral, imparcial, y se hacen unas elecciones, es fundamental para cualquier proceso democrático. porque las instituciones, como lo vimos en el informe, están tomadas, por así decirlo, por el sandinismo y de una manera no positiva. Entonces, para que haya unas elecciones libres, es importante que haya misiones internacionales, que haya apoyo de otros países y que podamos, realmente puedan los nicaragüenses sentirse tranquilos de salir a votar. Y que se nombre otro, otra presidencia, porque no puede ser que Ortega y Murillo sigan ahí indefinidamente. En su vasta trayectoria profesional, que incluye haber sido jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha visto muchos casos de violaciones y abusos. ¿Qué evaluación hace usted de los testimonios que fueron presentados en este tribunal? ¿Y qué fue lo que más le impactó? Mire, yo le diría que en este tribunal, por ser un tribunal de conciencia, pues no podemos ni decir quiénes fueron las personas. No es como cuando es la Corte que hoy en día permite la presencia de las personas. Y yo espero que eventualmente pueda llegar a la Corte estos casos. Lo que más me impactó tal vez es la similitud que hay entre la crueldad de este régimen de Nicaragua y otros regímenes de torturadores como fue el de Pinochet, por ejemplo. Entonces, América Latina desgraciadamente en sus dictaduras tiene un historial muy triste. Y es muy duro. No solo las torturas y los maltratos, sino el régimen en sí, el terror que impone en la población que les permite quedarse años y años. ¿Se pueden identificar las responsabilidades más allá del Estado, doctora? Mire, yo pienso que en este momento no por el tribunal nuestro, porque el tribunal nuestro es un tribunal de conciencia. Es un tribunal que sabemos que no tenemos, digamos, poder jurídico para hacerlo. Pero la idea es que sirva para que otros organismos que sí lo tienen puedan seguir adelante. Y que este caso se lleve a los tribunales en Nicaragua, porque es para ir al internacional usted tiene que pasar por lo nacional y luego posteriormente que se logre llegar a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Y mire, con el tipo de delitos que se cometieron, por ejemplo, las violaciones de las víctimas que son delitos de lesa humanidad, se puede pensar en llevarlos a la Corte Penal Internacional. Pero no brinquemos, digamos, juntos, mientras con solo que vayamos poco a poco, pero con la certeza de que se puede hacer algo. Y creo que hay que hacer algo en Nicaragua. ¿Y cuál es el valor que tiene este tipo de tribunales en el ámbito del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos? Como usted ha dicho, no, es vinculante jurídicamente hablando, pero ¿tiene algún impacto en la búsqueda de la justicia para las víctimas? Pues nosotros esperamos que sí, porque la idea precisamente de un tribunal moral es que puede decir muchas cosas que a veces no se atreven a decir otros organismos que sí tienen jurídicos. creemos que, de hecho, ya posiblemente se lo mencionó la Fundación Alias, que ya ha habido un gran impacto en periódicos de todo el mundo solicitando información, solicitando a los que les demos la sentencia. ¿Por qué? Porque hay mucho interés en que los pueblos que están oprimidos, que los pueblos que están bajo una dictadura puedan eventualmente llegar a la libertad. Y en ese sentido, los tribunales de conciencia tienen mucha fuerza. El tribunal, en su conclusión, exhorta a la comunidad internacional que lucha en contra de las violaciones de los derechos humanos para que exista un desconocimiento de la legitimidad del régimen de Nicaragua. ¿Por qué decidieron incluir este llamado? Bueno, yo creo que es muy importante hacerlo porque parece mentira, pero todavía hay muchas organizaciones que defienden el régimen de Ortega. Y todavía hay muchas otras organizaciones que pudiendo hacer decisiones judiciales no lo hacen. Entonces nosotros por eso hacemos un llamado a que todas las organizaciones y los gobiernos hagan un cerco para que Daniel Ortega y Ortega y Murillo, como se dice, puedan realmente salir de Nicaragua. Ojalá fuera a través de elecciones y en una forma más pacífica que como vemos los horrores que se dieron esta vez. Doctora, normalmente, bueno, por lo que hemos visto en la historia, estos procesos de búsqueda de justicia toman años, décadas a veces. ¿Qué le diría usted a las víctimas que dieron sus testimonios para este tribunal de conciencia? Mire, es muy frustrante que la justicia generalmente es lenta. Y yo no le hablo solo de la justicia internacional. La justicia nacional a menudo es lenta. Entonces justicia pronta y cumplida no se da. Y en el caso de la Corte Interamericana, se lo digo como ex juez, pasaban años antes de que un caso nos llegara. Y eso es muy frustrante y muy triste para las víctimas. Pero creo que tienen que tener fe en que lo que ellas dijeron, lo que ellas hicieron, va a tener un impacto. Y que ese impacto puede evolucionar en algo mucho mayor y mucho más positivo. Y creo que dentro de la situación que hay en Nicaragua, y hoy en día hay mucho rechazo a las dictaduras, puede ser que no pasen 10 años, sino que mucho antes gobiernos y organizaciones se unan para frenar lo que está pasando en Nicaragua.